Y ya lo he mencionado y lo reitero en este espacio, ARENA hemos descubierto que no es un partido electorero que vive una elección y desaparece, sino que ARENA es un partido que se afinca en sus principios, en sus valores, en defender la familia, en defender la libertad, en defender la democracia, en defender los intereses de los salvadoreños y hoy, con un nuevo reto, en defender a los salvadoreños que están pasando muy mal por la ausencia de políticas públicas definidas y establecidas para el combate al alto costo de la vida, para poder generar oportunidades en este país, que es un flagelo que estamos viviendo y que estamos constatando que el gobierno central no ha tenido la capacidad, no ha centrado su fuerza, esta fuerza de poder tomar decisiones de una vez por todas porque no tienen numéricamente en la Asamblea Legislativa, tienen una fuerza mayoritaria abrumadora, pero a pesar de eso hemos visto cómo en temas de canasta básica no han querido atender, hemos visto cómo no quieren centrarse en los problemas reales de los salvadoreños y más parece que todo el guión gubernamental va orientado a la concentración de poder y a sostener el poder a como dé lugar.